Con el piano rock Con el piso me llene, con el piano rock Con el piso me llene, con el piano rock Yo que tanto que la quiero, pero me tiene alborotao Tanto celo y tanto pecho de esta situación Tanto celo y tanto pecho de esta situación Por culpa de ella estoy perdiendo la razón Por culpa de ella estoy perdiendo la razón Me vuelvo loco sin ver tu amor ¡Oficial! 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 Con la banda que brilla de verdad ¡Oficial! Brillante Y ese tema va para toda la gente que se siente de caché Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela Y Miami, Santo Domingo Santo Domingo Tomicción Allá si está caché Mambo Y dio fuerza la que la flecha apoya Brillante Y siguen, vamos Vamos a ver las mujeres que están caché María Mi Levi Ayuri Teresa Mira Kenia Marilín Carolina Ané Esa sí está buena Macaché 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 Metele el verano el agua Ay5000 Es un pilla MAMO BBC MAMO PAY shortly MAMO sore MAMO PAY MAMO PAY MAMO PAY MAMO PAY MAMO PAY ¡Ofición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!